Soy el padre Jason Jorquera Meneses, misionero en Céforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan para el día jueves 26 de marzo. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Queridos hermanos, comentando este Evangelio, escribí a San Agustín. Él, Jesucristo, sabía que el testimonio que daba de sí mismo era verdadero. Pero a causa de aquella gente ignorante e incrédula, el que era el sol buscaba antorchas auxiliares. Porque, como aquellos no veían bien, no podían resistir la fuerza de los rayos del sol. En el Evangelio de hoy, nos encontramos una vez más a nuestro Señor Jesucristo, intentando llevar hacia la luz la verdad a aquellos que permanecían todavía en las tinieblas del error. En concreto, por no querer aceptar su doctrina de salvación. Tal y tan profunda era la ceguera espiritual de los oyentes que, por un acto de pura caridad, es que el Hijo de Dios, el que no necesitaba autoridad y ningún testigo a su favor, decide, sin embargo, presentar los testigos que se requerían para acreditar el testimonio de alguien por aquel entonces. Pero lo más interesante es la selección de los testigos que remarca San Juan Crisóstomo. Las obras que había realizado, el testimonio del Padre y la predicación de San Juan. Poniendo en primer término, dice al menor, esto es, el testimonio de San Juan. Por esto dice, hay otro que da testimonio de mí, etc. En primer lugar, ciertamente que San Juan Bautista era tenido como autoridad. De hecho, ellos mismos habían enviado a algunos de los suyos para preguntarle a San Juan directamente acerca de quién era él. Y como sabemos, él mismo se proclamó como una voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, del Mesías que había de venir. En segundo lugar, tenemos las obras de Jesucristo, su vida ejemplar, sus milagros y una doctrina que se predicaba con autoridad y que se imponía también con autoridad. Muchas veces no supieron qué más decirle o reprocharle y no tuvieron más alternativa que guardar silencio ante este hombre que predicaba como nadie antes lo había hecho. Y finalmente, el testimonio del Padre. Aquella voz que como un trueno desde el cielo había dicho que en Jesucristo tenía sus complacencias que lo reconoció como hijo desde el momento en que comenzaba su vida pública, su vida apostólica luego del Jordán. ¿Qué más testigos y con qué mayor autoridad podría Jesucristo imponer la veracidad de su testimonio? Y como si esto fuera poco, termina con un fuerte reproche intentando hacerles caer la venda de los ojos del alma que traían puesta por su necedad en reconocerlo y aceptarlo como el Cristo tan esperado, cuando les dice Este reproche de Jesucristo no tiene obviamente la finalidad de humillar o de hundir a sus oyentes, sino la de corregir, la de abrirle los ojos y hacer que lo reconozcan como la esperada salvación. ¿Cuál es el testimonio de Cristo que no quieren aceptar los necios de corazón? Pues como nosotros lo sabemos es el testimonio del Evangelio que vivió y predicó el Hijo de Dios Evangelio de vida eterna y distintivo de los seguidores del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y testimonio completamente opuesto al Espíritu del mundo es decir, al Espíritu que nos aferra a las cosas de la tierra. Hoy en día, Jesucristo nos quiere hacer partícipes de su testimonio en el mundo quiere prolongar en nosotros el anuncio de la buena nueva por medio de nuestras vidas y esta es una obligación de conciencia y de correspondencia que tenemos con el amor del Hijo de Dios. El testimonio del Evangelio de Jesucristo que nos vino a predicar en persona y hasta las últimas consecuencias siempre encontrará necios por delante ciegos de espíritu pero eso no debe desanimarnos a predicarlo especialmente con nuestras vidas, como hemos dicho sino todo lo contrario imitar a nuestro Señor que siguió adelante con el mensaje de la salvación hasta las últimas consecuencias hoy en día nosotros debemos ser los testigos y predicadores de la buena nueva del Hijo de Dios en la tierra le pedimos a María Santísima que nos alcance de su Hijo esta gracia Ave María Purísima sin pecado concebida la gracia de Dios en la tierra la gracia la gracia de la gracia la gracia o la gracia la gracia la gracia Gracias.